Bueno, te voy a enseñar a hacer el café helado. Lo primero que tienes que hacer es coger dos cucharadas de café y las colocas en un recipiente de vidrio y luego le agregas el agua que aproximadamente son dos tazas. El agua es hervida y está fría. Tratas de cubrir todo el café. Bueno, acá me indica hasta dónde máximo puedo colocar el agua. Son aproximadamente dos tazas y media. Esto lo debes cubrir, que quede completamente sellado. Voy a cortar un pedazo de plástico para cubrirlo. Para que no le entre aire por la noche. Esto lo debemos dejar de 12 a 16 horas. Estoy preparando más o menos a las 4 de la tarde y mañana en la mañana. Lo sacaré. Lo pones en la nevera. Si te das cuenta, se ve el café. Voy a tratar de mostrártelo por encima. ¿Ves? Y mañana en la mañana lo filtramos. Bueno, ahora vamos a continuar con el filtrado. Busqué el nombre de esta cafetera. Es cafetera francesa o cafetera de embudo. Voy a quitarle el plástico. Y este es el embudo filtro. Que se debe poner en esta posición. Se va empujando lentamente. Para que filtre. Al final todo el café molido va a quedar abajo. Y todo el diluido. Va a quedar en la parte superior. Ya terminé de filtrarlo. Mi café ya ha filtrado. Para colocarlo en la nevera. Tengo un embudo. Y una tapita para sellarlo. Bueno. Lo que vamos a hacer es servir lo que quedó filtrado del café. Si te das cuenta, se ve súper claro. Ya casi termino de filtrarlo completamente. Termino de servirlo. Y cuando lo quieras degustar. Recoge hielo. Y sirves encima del café que filtraste. Tapas. Y con un piquillo. Y con un piquillo. Y quedó listo el café frío. La otra opción que puedes hacer para tomar el café frío. Otra vez le pones hielo. Sirves el café. Está en la nevera. Está en la nevera. Más cafecito. Este te queda que lo puedes guardar. Lo puedes conservar en la nevera hasta durante dos días. Es lo que dicen. Acá tengo leche de avena. Esta no tiene ningún tipo de sabor. Solamente más cremosa. Y le puedes completar con leche. Puedes echar. Se llama French Vanille o Vainilla Francesa. Y es un endulzante. Se llama Serap. Es como azúcar líquida con sabor a vainilla. Le puedes echar una cucharadita. Humedir el ojo. Y luego lo mezclas con el piquillito. Mira el color tan lindo. Y el sabor a café. Se siente bastante fuerte. Delicioso. Listo.